¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bob, cuánto tiempo sin operarte! ¡Uy, espérate! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se me está muriendo! ¡Rapío! ¡La jeringa! ¡La droga! ¡Rapío! ¡Rapío, Bob! ¡No te mueras! ¡Ahí está perfecto! ¡A retirar el pulmón! ¡Ahí va el primero! Ok, eso fue fácil. El segundo es difícil. ¿Y el hígado? Bueno, el hígado pensé que era un poco más complicado, pero no. Retiro el martillo, ya no necesito quebrar huesos. El taladro tampoco, necesito quebrar huesos. ¡Niños! ¡No hagan esto en casa! ¡Ah! ¡Ahí va! Ahí está, perfecto. ¡Uf! Ya vas perdiendo un poco de sangre. ¡Tranquilo! Ahí está, perfecto. ¡Ay, todo por electrochoquearme! Ahí está, esto es más afuera. Ahí te lo dejo. ¿Para qué comas después? ¡Cuidado, Bob! ¡No se te apunta por esto! ¡Uy, dejó de latir! Eso significa que ya se lo desconecté. ¡Sobreviven! El corazón está muy, muy profundo. Ahí está, perfecto. ¡Fuera! Ahora hay que sacar esto. Si es que puedo, claro. ¡Y! ¡Ay, Dios! Se lo puse mal. Bob, ve ese corazón. Aquí te lo pongo. No me parece que este chico sea muy listo. ¡Ah! ¡Ay, bueno! Mi reloj. Bueno, no leíste. ¡Vo, rayos! ¿Por qué no quieres que te...? ¡Ahí está, joder! Bueno, un B no está tan mal. Ok, ahora vamos a hacerle un trasplante doble de riñón. ¡Hola, Bob! Ok, esto decía. Le digo droga por si me pincho. A ver si me drogo o algo. ¡Hola, Bob! Pues te vamos a realizar el trasplante de riñón. Con la sierra eléctrica otra vez. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Toma, toma, Bob. Ahí está. ¡Qué rico! ¡Uy, mi reloj otra! ¡Ahora sale hígado! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uf! Cuidado porque los riñones sí es algo peligroso. ¡Ahí está, perfecto! ¡Eso sí es algo bien difícil sacarlos de ahí! ¡Rayos! Si la jeringa se me pierde, entonces... Game over para Bob. Bueno, por lo menos hay un riñón ya sacado del juego. ¡Sigue pegado! ¿Qué tienes con tu riñón derecho, Bob? ¡Ahí lo tienes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, Bob! Ahora hay que sacárselo. Ahí está otro riñón fuera del juego. Y ahora hay que ponerle los nuevos. Así que con mucho cuidado... Lo pongo aquí. Ahora, ¿por qué no te gustan tus riñones nuevos? Ya veo por qué... Me tardo mucho. Porque ponerle estos riñones... Es como buscar papel cuando no hay. ¡¿Qué?! ¡Ahí está otra vez! A ver, y ahora viene el del cerebro. Este sí es bien rápido. Hacerse un speedrun. ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Hush! 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 Ahí está Ay, mira cuánto Cuánta sangre tiene ya ¿Qué hago? ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácalos de aquí! Ahí está, perfecto Ahí está Ahora con el Tomahawk ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Rápido, rápido que se me duele! ¡Agaré esto! ¡Aaah, güey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Puede de ese número! ¡Aaah! Tengo un poco de... De bien, te voy ¡Ay! ¡A ver, de todo! ¡Ahí está! ¡Ve! Bueno, este es uno de mis favoritos El de los ojos ¡Vamos a ponerte un beso de los ojos! ¡Mira qué bonito te ves! Venga Quítate esto Si no te lo vas a quitar ¡Solve la furia, Bob! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Uy! ¿Bob, te dolió? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Hush! Ok, eso lo hará Ahora, Bob Respira profundo Mira para otro lado Porque esto Porque esto de seguro Te va a doler ¡Pero abren los ojos! Creo que esto se hacía de... Espérate Bueno, esto es menos... Peligroso Vamos, ahí está Perfecto Sí, ya sé, Bob Sé que estás perdiendo sangre ¡Ahí va! Mira para otro lado, Bob Respira profundo ¡Ahí está perfecto! Ya se te clavó ¡Qué bonito te ves! A ver Tengo que procurar Que esto no se me vaya Es decir Las dos jeringas Me sirven ¡¿Qué?! De todos modos Me voy a decir Esa jeringa Por ahora Ahí está Es que no puedo No puedo A ver Ahora Hay que hacer que Que se le salten los ojos ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! Ahí va, Bob Tranquilo Respira profundo Ahí está Pero sacarse tu ojo ya Primero tu riñón derecho Y ahora te gusta tu ojo izquierdo Ahora sí Hay que apresurarme Porque está perdiendo mucha sangre Ahí está El primer ojito Ahí va Ahí está Perfecto, Bob Qué bonitos ojos Aquí va el otro Ahí está Ahí va No te gusta Este sí servirá Último Los dientes Ay, Bob Pero qué Boca fea tienes Ahorita te la pongo bonita Ay, vamos a quitarte Ese tiente Cuidado Sabete Te vamos a dejar Ay, le quite uno Que no tenía que quitar Ay, pero por qué le estoy quitando Unos que no les tengo que quitar Ok, esto ya no No lo necesito Ahí va, Bob Ahí va Ahí está Perfecto Ahí va uno de la... Bueno Ay, creo que no le estoy dejando la... Sonrisa como se la tengo que dejar Ah Eso es todo Bueno, aquí lo dejo Espero que les haya gustado este grandioso Y si es así, entonces denle like Voy a apagar la radio Bueno Ahí está de todo mal Suscribirse al canal Y activando la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan el video Y bueno Eh Bueno Eh, nos vemos en el siguiente video Chao Toma Chao 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 Chao